Estamos con Omar Cienero. Omar, este equipo ha estado en varias finales. ¿Cómo hace Omar como manager para que no pierdan esa hambre de triunfo y lograr lo que ningún conjunto ha podido, dos títulos consecutivos? Es un respeto grande lo que hay en esta familia. Un respeto para nuestros fanáticos, un respeto para nuestra junta directiva, un respeto para los mismos peloteros. Entonces, cada vez que jugamos una serie tenemos ansia de ganarla siempre. Sabemos que estamos rompiendo récord cada año que jugamos, cada año que ganamos, cada año que somos campeones cuando estamos en una final. Entonces, nosotros queremos hacer más y dar un legado a los jóvenes que vienen. Entre unos 5, 6, 7 años nos vamos a matar a los jóvenes y tienen que ser mejores que esto. Tienen que ganar campeonatos que estar en 5, 6, 7 finales consecutivas, de poner un récord de dos, tres campeonatos seguidos. Eso, por eso esa ansia no se pierde. Por ese amor y ese respeto que hay entre el equipo nuestro, que lo tanto sí es una familia completa. Ahorita enfrentás esta serie contra Chontales. ¿Qué característica de Chontales como rival te llama la atención? Es un corredor rápido. Tienen un picheo, no un picheo veterano, un picheo joven, pero un picheo duro. Ellos, nosotros estudiamos a los tantos, hace 5 años que yo estuve con ellos, y yo sé la manera como ellos juegan. Sé que es un equipo joven, un equipo con hambre, hacer las cosas bien. No podemos menospreciar a nadie. Le hemos ganado, a ver, le hemos ganado 12, 18, le hemos ganado 16, 15 los últimos 16 juegos, pero eso no implica nada. En la pelota eso no es un parámetro para ganar todos los días. Entonces, nosotros sabemos que es un equipo rápido, un equipo joven, de buen picheo, un picheo duro, pero vamos a tratar de contrarrestar ese picheo y esa velocidad con la fortaleza nuestra, que es la ofensiva fuerte y el picheo zurdo. Vos dirigiste a Chontales hace unos años. Fuiste el primer manager que lo llevó a semifinales. Así es. ¿Qué representa en la carrera de Omar y su estancia con Chontales? Bueno, un pueblo que no se olvida, un grupo de jóvenes que hoy ya tienen experiencia, una directiva que siempre está la misma y están luchando para hacer un buen trabajo. Esos equipos en dos, tres años, igual que Chinandés, igual que Granada, igual que Ríos, igual que el San Fernando, van a ser un equipo a derrotar. Si uno menosprecia, hijo, a esos equipos los van a pasar en Dios, pero siempre recuerdo de Chontales su fanaticada, su manera, cómo apoyaba al equipo aunque estuviera perdiendo, cómo llegamos a semifinal y era una locura, un deporte de entusiasmo, jugar y todos los polos Chontales porque la primera vez se hagan una semifinal. Nos topamos con el bóder y nos pasó encima el bóder. Como nos topamos con los tantos, nos pasamos con los tantos. Pero esos son equipos ya superiores. Pero ese equipo, cada año que pasa, es mejor equipo. A Agustín Cedeño le dijiste que te gustaría ser comisionado. ¿Qué ideas implementaría Omar siendo comisionado? Son malos, Omar, de verdad. Cualquiera tuviera batido a pesar recta, 200 millas, no se la puedo hacer. Yo creo que para ser comisionado de béisbol hay que estudiar, hay que sentarse y llamar a un grupo de jóvenes, de los veteranos hoy, de los coaches, de los managers, y hacer una clínica con ellos para ver qué es lo que le hace falta a la pelota. Eso es que yo digo mi opinión, eso no vale. Lo que vale es que nos sentemos, la gente que sabe béisbol, 10, 20, 20 personas de béisbol, y que hagan un plan de proyección en el futuro para Nicaragua. Una planificación idónea para cómo va el béisbol a avanzar. Mientras no hagamos eso, no vamos a hacer nada. Otra cosita. La base fundamental para un equipo que desarrolla la pelota es las ligas pequeñas. Y aquí se hace liga pequeña, pero de una semana. La liga pequeña es que hay que desarrollarse con buenos entrenadores y con uno, dos, tres, cuatro meses viendo al chavalito que va a desarrollar y enseñándole la base de la pelota, enseñándole el fundamento de la pelota. No que aquí vienen a primera edición sin saber nada. Entonces nuestros entrenadores, que gracias a ellos son buenos entrenadores, no solamente los entrenadores de Nicaragua, ellos comienzan a enseñar cuatro pelotas. Tienen ya 22, 23 años y es muy tarde. ¿Qué están dispuestos a tomar si Feniva lo llama para dirigir una sub-15, U18 o U23? No, yo soy nicaragüense, encima de todas las cosas. Yo estoy en mente a hacer trabajo que el gobierno de la Feniva aquí y yo no tengo ningún problema. Tengo una gran amistad con Emerson, pero él tiene su gente y yo respeto como está leído. Pero no tengo problema, no solamente en Marciano. Hay varios entrenadores y managers que están dispuestos a tener el equipo nacional cuando los llame, sin ningún problema. Nosotros somos nicaragüenses, encima de todas las cosas. Está cerca de las dos mil victorias. ¿Qué representa eso para Marciano? ¿Qué significa? Eso son 40 años de sufrimiento, de preocupaciones, de angustia. De conocer a tantos entrenadores buenos, a tantos managers buenos, a tantos equipos de excelente calidad en los campeonatos, a tantos directivos buenos, regulares y algunos odiosos con uno, pero bueno, representa tantos triunfos en Nicaragua, fuera de Nicaragua. Ponerse un uniforme en Nicaragua y dirigir campeonatos mundiales, compañeras intercontinentales, Centroamérica del Caribe, Olimpíadas, Centroamericanos, Copa Intercontinentales, Océano de Huelga, Preolímpicos, todo. ¿Qué significa? Un día de esto le estaba diciendo a Arroa y le estaba diciendo a Norman que voy a ir a mi juego número 3.500 como manager. Pero más que lo dirijo, yo quiero, cual día que tenga, 2023, yo voy a hablar de los entrenadores que yo he tenido. Porque la base fundamental para los acciones míos no ha sido solamente los jugadores, sino que también son los entrenadores que yo he tenido. Yo no he tenido nunca un grupo de entrenadores de la calidad que tengo ahora en los tantos. Eso me ayuda a mí. Ahora que estoy veterano, acabé de ser mejor, pero por ellos. Independientemente de que yo piense, pero ellos son la gente que hace el equipo, que forma el equipo, que hace la estructura del equipo. Y eso para mí es importante. De tantos peloteros que has dirigido, ahora muchos son un manager. ¿Pensas de que has dejado una influencia en esos peloteros que ahora son timoneles? Yo creo que sí. Yo creo que corresponderle al pelotero, siempre estar a la par del pelotero, pelear por las cosas buenas del pelotero, pelear por el sueldo del pelotero, pelear porque no le falta nada al pelotero. Pero eso es importante para que un equipo sea mejor. Y ellos saben cómo es la cosa y varios de ellos, por no decir todo, de los 20 es más, creo que 18, 19 han estado conmigo como jugadores. O tal vez todos, pues. Pero ese es un orgullo que siente uno, pero más allá de eso, cuando tengamos la tu mil victorias, aquí te voy a esperar para que hablemos sobre eso. ¿Qué representa para Humar la franquicia de San Fernando? Ah, eh. Yo me casé con los tantos, pero los tantos rompimos y me dio la oportunidad mi novia, que es el San Fernando. Tuve más allá dirigiendo 20 años. 20 años dirigí el San Fernando. Fuimos muchas finales, fuimos campeones muchas veces, pero el San Fernando es la novia. Pero con quien me casé y con quien quiero terminar, mi compromiso de la pelota es con los tantos. Ellos me dieron la oportunidad y quiero finalizar aquí en la oportunidad que tengo. ¿Y si te llamaras San Fernando así desesperadamente, estás dispuesto a ayudar? Estoy en los tantos. No, después que terminara tú. Ah, no, no hay problema. Yo estoy en los tantos. Yo quiero terminar aquí en los tantos. Y quiero dejar a Ronda, quiero dejar a Roa, quiero dejar a Norma, quiero dejar a ellos. A ellos que se han encargado el equipo muy pronto, pero yo tengo que estar ahí. Pero es muy difícil estar en otro equipo porque para yo dirigir a otro equipo tengo que tener la calidad de entrenadores que tengo ahora. Porque yo puedo estar dirigiendo, pero los que forman el equipo, los que hacen la práctica del equipo, los que desarrollan a los peloteros son mis entrenadores y nunca se habla de ellos. Y cuando te topas a San Fernando como la temporada pasada y ves que es un equipo en evolución, ¿qué tan peligroso miras a San Fernando cada temporada? Es peligroso, es buen equipo, pero yo quiero ganarle. Usted sabe, yo soy profesional, pero es un gran equipo. No, en San Fernando muy pronto va a ser uno de los equipos a derrotar en esta liga. Aquí en San Fernando hay que meterlo entre los cuatro o seis mejores equipos de Nicaragua que está en San Fernando. Y de los rivales que hay ahorita, que hay muchos rivales, bueno, porque siempre se discute la calidad que hay seis, pero cuando uno analiza la tabla hay hasta como 10 o 12 rivales. Bueno, ¿cuáles miras vos que son los más peligrosos y que están peleando por esa corona de los tantos? Chinateca, no lo puede estar fuera, Granada, Riva, el Boric indiscutiblemente, Costa Sur, me gusta ese equipo a mí, Esteli, o sea, siete equipos, ya dije siete equipos, son equipos a bajarse, esos equipos van a estar dentro de los diez mejores equipos de Nicaragua, ya metí arriba, ya está arriba metido ahí, entonces hay siete, siete, ocho equipos que van a estar dentro de los diez, porque ellos son los equipos a derrotar, son los equipos que quieren quitarlo tanto de ser campeón nacional, y pueden serlo, pueden serlo, no les quiero perder la menor duda que ellos pueden serlo también. ¿Cuáles son tus palabras de ese rendimiento que está mostrando ahorita Ronald Medrano en México? Que lo tuviste hace poco aquí. Nosotros no nos asustamos de lo que hace Medrano, lo hizo el año pasado en España, lo hizo el año pasado en el Clásico, lo hizo con República Dominicana, lo vi traerle al campeón nacional de Dominicana Profesional y seis, un juegazo, lo vi pichar ahí por la televisión, y nosotros no nos asusta la calidad de Medrano, un muchachito que entrena, que se faja, que sabe lo que es el equipo profesional, que analiza al equipo contrario, que siempre está pendiente de los bateadores contrarios, que siempre está viendo la debilidad del equipo contrario, que siempre está viendo su cuadro donde está jugando, es un muchachito de una gran calidad y pensante que es lo más importante. En el béisbol siempre se dice que lo más importante es el picheo, tienes una temporada larga, has tenido baja después de que peloteros van al extranjero. ¿Cómo administra Omar como manager esa situación? No, es que no tenemos un gran coche de picheos como es Gustavo y como es Daniel. Ellos evalúan con Roa, que es el centro del equipo, qué es lo que nos conviene, lo que nos conviene, cómo dosifican ellos la carga de los lanzadores, cómo dosifican ellos el brazo de lanzamiento, cómo dosifican ellos los lanzamientos de los picheos. Por eso es que los picheos no se cansan, porque tenemos dos monstruos ahí como coches de picheos del equipo nuestro. Esa gente conoce pelota, esa gente sabe lo que le conviene, no le conviene un picheo cuando viene fuera, cuando viene, cuando está aquí, para que no se canse, para que juegue una temporada larga de 7, 8 meses, porque el equipo que más juega somos nosotros, somos el equipo que más juega hace todos los años. Entonces ellos dosifican bien la carga, y el lanzamiento de los lanzadores no entro, de adentro, de afuera. Para despedir de esta entrevista, unas palabras de Omar Cisnero a la afición de Lo Tanto. No, Lo Tanto agradecido siempre, toda mi vida agradecida por la oportunidad que me dieron, y no se pierde la mística de Lo Tanto, esa visión que hoy es joven, que sus padres y sus abuelos tuvieron conmigo hace 40 años, hoy está nuevamente en la grada, y lo único que puedo decirles es gracias, gracias por esa confianza que tienen todos nosotros, y nunca duden de su tiempo, que siempre vamos a luchar por ser campeones.